Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, Estilocrata, debes aprender a usar accesorios para hombre. Harán la diferencia. Querido Estilocrata, aunque hay muchas personas que todavía siguen subestimándolos y olvidándose de ellos con frecuencia, los accesorios no solo tienen el poder de personalizar tu look y hacerlo aún más interesante, sino que también son capaces de adaptarlo a cada temporada. El invierno sigue aquí y nada puedes hacer para evitarlo. Y no basta con que comiences a usar tus suéteres y chaquetas de invierno para calentarte, ya que serán necesarios otro tipo de accesorios en estos días fríos. Sobre todo, si quieres vestir con estilo. Jugar con los accesorios para completar cualquier outfit invernal es la mejor opción para darle toques de originalidad a tu forma de vestir. Decidir usarlos es una buena opción para que no parezca que no te cambies de ropa dependiendo del clima que esté haciendo, ya que, admitámoslo, nos gusta salir con el mismo abrigo o la misma chamarra todo el tiempo. En pocas palabras, esto significa que algunas prendas de primavera puedes usarlas sin problema en la época invernal. Esto si usas los complementos adecuados. No es tarea difícil, solo es cuestión de que prestes atención a la siguiente información para que no cometas el error de verte fatal. Toma nota. 1. Gorro Existen infinidad de gorros para todas las temporadas del año, pero en invierno, sin duda los adecuados son los de tejido. Este tipo de gorros protegerán tus orejas y tu cabeza del frío, además del cabello, porque sí, tu cabello también se daña con las bajas temperaturas. Porque incluso, si llevas una camiseta de manga larga, suéter o chamarra, el simple hecho de agregar este accesorio hará que tu outfit entre en sintonía con esta época del año. Así que ya lo sabes, no puedes prescindir de los gorros en esta temporada. Solo debes de elegir de manera sabia, ya que aunque sea de tela gruesa, no todos van con cualquier outfit. Pon atención a los detalles, como el acabado del gorro y el color. Recuerda que siempre debes tratar de que combine. 2. Bufanda Definitivamente, otra de las mejores formas de enfrentar las bajas temperaturas y de transformar rápido cualquier outfit. Las bufandas cubrirán la parte del cuello, una zona muy susceptible al frío. Así que sin duda, no puedes prescindir de ellas. Igual que los gorros, existen muchos estilos de bufanda, ya sea por la tela con la que están hechas y el modelo en sí. Te recomendamos que elijas colores neutros. No importa el tipo de outfit que lleves y trates de evitar los colores llamativos, ya que en lugar de resaltar, te harán perder toda personalidad. 3. Calcetines Lo sabemos, los usas la mayor parte del tiempo. Pero hay una gran diferencia entre calcetas largas y calcetas cortas. Y en este tiempo, sin duda son más necesarias las primeras. Ya que, entre más cubres tus piernas, menos frío sentirás. Recuerda que los pies son el principal transmisor del calor en el cuerpo. Así que debes prestar mucha atención a eso. Trata de elegir una tela gruesa, para que caliente más y evita las telas delgadas. En lugar de calentarse, enfríen. En su defecto, necesitarás más de un par para lograr su cometido. 4. Boina Aunque su función es la misma que los gorros, las boinas suelen ser más formales, ya que su forma es más pegada a la cabeza, brindando un toque de estilo único, que por supuesto, no va con todo. Para lucir las boinas, debes ser muy cuidadoso con el resto de tu outfit, ya que un solo error, lo arruinará por completo. Puedes combinarlas con unos chinos y una camisa. Sin olvidar, por supuesto, tu abrigo y una bufanda. Sin duda, te hará lucir con mucho estilo. 5. Guantes Y por supuesto, no puedes olvidarte de tus manos, ya que será una de las partes de tu cuerpo que más sufrirá con el cambio de clima. Llevar guantes te ayudará a combatir la resequedad en esta zona. Evitará que te dé mucho frío al salir de casa. Podría sofistificar aún más tu look si optas por diseños con mucho estilo. Ten cuidado. Igual que los calcetines y los gorros, debes evitar que sean de tela gruesa. Lo ideal sería el tejido. 6. Lentes de sol Lo sabemos. Suele decirse que los lentes de sol son exclusivos de verano. Pero eso es una mentira. Ya que independientemente de la fecha en que nos encontremos, el sol no desaparece. Que si deja de calentar de la misma manera en el invierno. O eso no significa que no provoque daño en tus ojos. Así que ya lo sabes. Usar lentes de sol durante todo el año, no tiene nada fuera de lo normal. El secreto, es aprender a combinarlo con el resto de tu outfit. Un consejo, es que trates de elegir colores neutros en cualquiera de los accesorios que elijas. Que esto, te hará lucir más elegante. No llamarás tanto la atención. Lo sabemos. Estamos en temporada navideña. Pero eso, no significa que debas vestir de rojo y verde todo el tiempo. Te recomendamos, el color negro, gris, blanco o azul marino. Deja de lado las expectativas y las tendencias. Simplemente, busca la mejor manera de mantenerte tibio y evitar enfermarte. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.